Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve, arroba Morpheus Co. en Twitter y en otras redes sociales. En este video tutorial me pidieron que mostrar algunos ejemplos del famoso código embed que se puede utilizar en algunas aplicaciones y sobre todo a nivel de código HTML. Así que vamos a iniciar con algo sencillo, vamos a explicar más o menos de qué se trata. Yo previamente tengo aquí un código, esto es un editor normal de código, este es Sublime Text. He creado un documento básico, este documento está basado en una solución de tipo LaJaurit que ya hemos trabajado previamente en este canal. Hice un diseño inicial, aquí está, tengo mi index que pesa 30K y tengo prueba embed que es el que estoy trabajando con 5K. Tengo una serie de archivos que son los que me trae con Bootstrap. Digamos que dentro de esto inclusive coloqué un logo de aquí del sitio Cacharreando. Entonces, ¿cuál es el asunto con el código embed? Digamos, fuera de esto que ya tengo aquí, les voy a mostrar en mi browser que tengo. Tengo una barra de navegación, un hola mundo y a partir de ahí pues el espacio para aplicar todo esto. Antes de comenzar, como les decía, vamos a aterrizar un poquito sobre el uso del concepto embed. Digamos que yo quiero revisar en este momento, cuál es el tamaño de mi prueba embed, 5.79. Entonces, si yo coloco, digamos, una imagen, que es la de Cacharreando. Bueno, aquí me va a salir, entonces, ¿cuánto cambió? Entonces, pasó a 5.85, es decir, menos de un K. ¿Por qué? Porque internamente lo único que hice fue colocarle una línea de código, no más. O sea, el documento, el logo no está aquí metido, está vinculado. Vinculado, ¿ok? Esa es la primera diferencia. Es decir, este solo logo que pesa 73K, si yo lo pongo a nivel de código, esto es lo que yo le estoy adicionando a mi documento. Pero no estoy metiendo la imagen directamente dentro. ¿Eso qué me permite? Por ejemplo, vamos a revisar en el browser. Aquí ya coloqué mi logo, se muestra como un todo, pero realmente esta imagen no está dentro del documento insertado. Está vinculada. Es por eso, por ejemplo, que si aquí llegara yo a perder el archivo, el de imagen, digamos que lo elimino, pues simplemente cuando él vaya a llamarlo, aquí, pues no lo va a poder cargar. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, vincular información no es lo mismo que insertarla. Hasta aquí que vamos quedando claros. Ahora, voy a volver a traer el logotipo aquí. A ver, ok, listo. Voy a quitar esto, ya no lo necesito. Entonces, el asunto del código embed implica que si yo tengo, por ejemplo, un documento muy extenso, digamos, vamos a revisar, ok. Digamos que tengo un video y quisiera insertar este video. Este video pesa alrededor de 29 megas. Si yo lo descargara de internet, lo copiara a alguna carpeta y lo llamara, el tamaño de mi solución completa, es decir, de esta inicial, que es mi carpeta sobre la que estoy trabajando, aumentaría en al menos 29K. Es decir, en este momento mi solución pesa menos de una mega. Entonces, si yo coloco un video localmente, pues claro, el tamaño aumenta demasiado y no es la idea. Si ese video ya estuviera en YouTube, en vez de descargarlo e insertarlo, lo que haría más bien es buscarlo en internet. Así que vamos a comenzar revisando esto. Vamos a trabajar con un video de YouTube. Digamos que aquí tengo uno de los canales que me gusta, que es Google Developers. Esta es la lista completa de Android Studio y me interesa este primer video. Así que aquí está, listo. Esta es la lista, este es el video. Si yo quiero colocarlo, en vez de colocar un hipervínculo simple, es decir, yo podría sin ningún problema copiar mi URL, venir aquí y decir, hey, vamos a hacer una cosa. Vete a esto y hacemos clic en video. Vamos a mostrar acá. Entonces tengo clic en video. Hago clic y veo el video. Hasta ahí está bien. Pero pues no, la idea es colocarlo aquí físicamente, que acá se vea el video. Entonces, este link ya no me sirve. Realmente lo que me sirve es meterlo, mostrarlo directamente. Así que entro aquí y aquí dice, hey, compartir. Puedo decirle insertar y aquí defino algunas opciones. Hay algunas interfaces que me permiten, por ejemplo, aquí yo puedo compartir toda la lista. O simplemente decir, solo quiero este video. Si le doy clic aquí en mostrar más, puedo cambiar algunas cosas como el tamaño de los videos. ¿Ok? Que si yo quiero después mostrar los controles o si quiero mostrar el título y las acciones del reproductor. Ya eso ustedes lo trabajan. Así que voy a copiar el código iframe, que en este caso no es un embed, sino es un iframe, pero básicamente el concepto es muy parecido. Copio y pego, guardo y ahora voy a revisar en mi browser. Ahora ya tengo el video directamente acá. Ahora, ¿cuánto habrá crecido mi documento HTML? Revisémoslo, prueba en embed. En este momento pesa 5K, casi 6. Es decir, aunque el video pese 200 megas, eso se está jalando de internet. ¿Ok? Y no estamos sobrecargando el tamaño de la solución. O sea que lo ideal es utilizar embed cada vez que se pueda. Ahora, no solamente con eso. Por ejemplo, hagamos un ejercicio con Slifer. Aquí un poco más rápido. Ingreso a Slifer, reviso la presentación que quiero. Por ejemplo, esta es mi presentación. Así que reviso. No todos los autores lo permiten, pero yo debería poder buscar cómo. Entonces aquí dice compartir o descargar. Si yo le digo compartir, miren que aquí me dice por email o código embed o por link. Así que este es el que me interesa ahorita. Genial. Este me da un par de opciones y dónde iniciar. Así que puedo copiar este código que está acá. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a colocar aquí sobre Slideshare. Igual, nuevamente salvamos, revisamos. Y obviamente si tengo conexión a internet, se me van a mostrar los elementos que se van a ir cargando. Este va a ser más demorado que este. Eso depende de la conexión. Pero aquí yo ya sé que lo traje. Porque esto yo no lo coloqué. Ese es el título que me trae. Así que es cuestión de tiempo de que cargue la presentación. Y listo. Lo podríamos hacer igual con Prezi. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Digamos que esto es Prezi. Aquí yo ya tengo algo de una presentación. Listo. Entonces voy a mirar, guardar una copia, descargar, compartir. Compartir o insertar. Vamos a ver si por insertar me lo permite. Perfecto. Por insertar es la opción adecuada en este caso. Miren que no siempre se llama embed o no siempre se llama de la misma manera. Pero la parte conceptual es igual. Así que nuevamente copiamos. O con un clic para acá. Y venimos acá y colocamos nuestra presentación de Prezi. Ahora, formularios con Google Docs también se puede. Esto es una cuenta normal de correo. Esto es Drive. Aquí ya tengo un formulario. Este es el formulario que es para creación de un brief. Así se ve mi formulario en la web. Pero no lo quiero en la web. Quiero que esto quede dentro de mi documento HTML incrustado. Así que, ¿qué puedo hacer? Cuando estoy trabajando con el formulario. Aquí me dice insertar. Formulario. Me abre esto que está aquí. Y entonces yo ya puedo copiar y pegar. Nuevamente, es un trabajo sencillo. Pero vamos a ver un par de cosas ahorita respecto a las cosas que están aquí cargando. ¿Listo? Un tweet. Perfecto. ¿Qué pasaría si yo quiero, por ejemplo? Bueno, esta es la cuenta Vilma Núñez. Es una persona que sigo. Me parece muy interesante lo que escribe. Y digamos que este tweet... Bueno, digamos que este tweet me interesa. Así que entro aquí a más. Me dice, ok, compartir por mensaje directo. Insertar tweet. Creo que este sería el propio para esto. Voy a copiar y pegar y miramos ahorita el resultado. Así sería con un Twitter. ¿Listo? Sigamos, sigamos, sigamos. No me voy a preocupar ahorita por el código. Obviamente yo organizaría esto, pero bueno. Una lista de términos. Ok. Hoy es el día clave. Ajá, bueno, para una persona. Ustedes pueden, por ejemplo, crear sus propias listas de términos. Digamos que en un blog necesitan mirar a ver qué es lo que está pasando el día de hoy a nivel de Twitter. Entonces ustedes podrían entrar a su cuenta. Entrar a configuración. Obviamente necesitan Twitter. Ir, por ejemplo, a widgets, que sería una buena forma. Miren que yo aquí ya tengo previamente algunos creados para Cacharreando, para Unitecnológica, en fin. Y pueden crear uno nuevo. Pueden seguir, o sea, hacer una lista. Este es el elemento que les estoy mostrando. O simplemente decir, vamos a hacer, ok, sobre una lista de términos. Vamos a ver qué se está diciendo hoy. Hoy es el día de Back to the Future. Así que vamos acá. Le digo, no, solamente los destacados. Y miren quién me está creando aquí el elemento que puedo utilizar dentro de mi sitio web. Podría decirle crear y utilizarlo. Esto es muy sencillo, esto es muy fácil. Así se vería. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de herramientas como HotSuite y las redes sociales, se crean también. Así, muy sencillo. A partir de columnas. Yo puedo añadir columnas, insertarlas y después utilizarlas. Entonces, ¿cómo se ve el resultado de esto? Por ejemplo, en nuestro blog de Cacharreando, al lado derecho está el periódico online. Estos son contenidos que vienen de paper.ly. Es un... Es un... Perdón que se fue el audio. Es un periódico online, el cual ustedes pueden leer todos los días. Pero bueno, aquí aparecen los titulares y así se crean. Esto es lo que yo escribo en la lupa digital. Está traído así, con código embed. De igual manera, por ejemplo, aquí este es el que ustedes vieron allá, sobre Cacharreando. Esto es lo que se está diciendo respecto a Cacharreando. Igual, se puede hacer con cosas tipo Flickr o inclusive, en el caso, digamos, ya un poquito más interesante. Vamos a quitar este de acá. No lo voy a utilizar ahorita. Ok. Vamos a revisar este que es con los... Con Storyfy. Resulta que Storyfy es una herramienta del carajo, que realmente sirve para traer contenidos. Entonces, si yo ya le puse un título, lo que se está comentando a nivel de tweet. Yo quiero saber, por ejemplo, aquí en Back to the Future Colombia, a ver si hay videos alrededor de esto. Parece que sí. Entonces, lo voy a colocar, de hecho, aquí primero. Voy a mirar en internet, que hay sobre Back to the Future en Colombia. Lo voy a colocar por acá, puede ser, aquí creo que está repetido, entonces lo voy a quitar, de pronto voy a colocar este. En fin, simplemente puedo ir trayendo. Lo interesante de todo esto, aparte digamos que mantiene los derechos de autor, trae cosas de Twitter, de imágenes y demás. Vamos a traer alguna imagen a ver qué tenemos colocado. Y luego, podríamos arrancar con esta imagen. Listo. El caso es que yo puedo ver esto publicado. Vamos a mirar cómo me quedó. Perfecto. Así se vería Back to the Future Colombia, que es lo que acabo de hacer. La imagen que coloqué, el video y algunos otros contenidos. Entonces, yo podría estar generando contenido tipo periodístico alrededor de un tema, por ejemplo. Y al final puedo decir, hey, yo lo quiero embeber, lo quiero trabajar directamente en mi código. Así que, copiamos, nos vamos a nuestro documento y pegamos. Es decir, ustedes pueden crear aplicaciones propias a partir de los códigos embed, incluso de los contenidos vinculados. Hay muchas cosas por revisar. Si yo reviso ya a este documento, tendría una presentación de YouTube, una presentación de Slideshare, que esa carga ahorita, se demora un poquito. La que viene con Prezi. El formulario, miren el formulario que yo les hablaba de Google Docs. Ahí está metido en una ventana. El tweet completo de Vilma Núñez. Ahí está. Se mantienen los derechos de autor. Perfecto. Y aquí me va a cargar, ahorita que cargue, el Storify que acabamos de crear. Es decir, ya es cuestión de conexión a internet. Es una buena velocidad. Finalmente, el asunto radicaría en mirar qué tan grande quedó mi prueba embed. 8K. Independientemente de que tenga 50 videos, el uso del código embed es simplemente algo adicional. Ahora, ¿qué cosas hay interesantes? Que ustedes pueden cambiar en algunos casos parámetros como el ancho y el alto. Que si quieren que haya, por ejemplo, bordes y demás. Eso es una forma inteligente de trabajar. Vale la pena que revisen esa parte conceptual. Porque se puede aprovechar bastante, no solamente a nivel de contenidos, sino también en sus sitios internos y desarrollo de aplicaciones. Eso era todo lo que les iba a contar. Esos son ejemplos del código embed. Recuerden seguirme si quieren. Obviamente en arroba morpheusco en Twitter. O visitar el blog de Cacharreando. Ya ustedes por acá lo vieron. Se dieron cuenta que trabajamos cositas así de tecnología. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias. 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 Gracias.